Con 17 minutos, vamos a irnos rápidamente con Mónica Paredes, ella está en San Isidro, está presentando también una singular muestra, ella nos tiene todos los detalles. Mónica, adelante, buenos días. Buenos días a Jennifer, así es, estoy en la sede de Petro Perú, en San Isidro, y mañana se va a inaugurar una muestra denominada Fósil, una visión del Perú hace 200 millones de años. Así que, ¿qué vamos a poder ver en esta muestra? Ahora vamos a conversar con Aldo Albán, el curador de la muestra. Buenos días. Buenos días. Lo que vamos a ver en esta exposición es acerca del fósil en concreto. En este caso en particular, vamos a ver las bondades que nos puede ofrecer el amonite, que es un fósil. Nuestro territorio guarda bastante material, elementos paleontológicos, y en este caso queremos hablar solamente del amonite, pues es el elemento paleontológico que hasta ahora en los trabajos de geología nos ha dado más confianza y credibilidad para la elaboración de los trabajos geológicos. Es decir, queremos conocer la historia de la tierra, entonces tenemos que buscar estos elementos en el campo. Nosotros elaboramos con geólogos, elaboramos mapas geológicos, informes técnicos, que tienen que ser consistentes y de calidad, entonces estudiamos las rocas, las describimos con estándares que se dan en el mundo, y a la vez colectamos fósiles, en este caso amonites. Mediante la morfología, la visualización, el estudio de la morfología del amonite, es que podemos determinar cuál es la edad del amonite. Vamos a ver, esta muestra que estamos viendo acá, explíquenos un poco qué es lo que... Por ejemplo, este es un amonite que vivió en la época, en el sistema Cretáceo, es decir, alrededor de los 100 a 60 millones de años, y todos estos amonites han vivido o han existido en lo que era antes un mar, un océano, entonces gran parte del territorio peruano ha estado hundido en un océano. Claro, porque estamos viendo que este es de Cajamarca, hay muestras que son de Loreto, de San Martín. Así es, entonces podemos deducir por estos hallazgos de que Cajamarca, San Martín, ha estado hundido en el mar, pero eso no es todo. Si estudiamos la forma de los amonites, sus ornamentos, sus características, podemos saber cuál era la profundidad en la que ellos han existido. Y además de eso, ellos siempre están coexistiendo con fósiles asociados, por ejemplo, huraciópodos u otros elementos. Entonces podemos no solamente tener la idea de qué ambiente han tenido o la edad, sino que cómo era el ambiente sedimentario, cómo es el contexto local. ¿Cuál es la relación de estos fósiles con el tema de hidrocarburos? Pues los geólogos, los especialistas de la Tierra, tenemos que conocer bien cuáles son las facies o las rocas que son generadoras de hidrocarburos, y generalmente estos amonites están en esas rocas, o también están en rocas que están cubriéndolas. Entonces hay una relación entre generación de hidrocarburos y reservorios de hidrocarburos, y a la vez rocasellos. Entonces nosotros podemos colectar amonites o fósiles en cada una de estas capas, entonces podemos deducir cuál es la extensión o la probabilidad de que puedan haber estos topósitos. Ahora vamos a consultar con Carlos Delailia, quien es jefe del área cultural de Petro Perú. ¿Esta muestra es totalmente gratuita? Absolutamente, el ingreso es libre, va a estar casi dos meses, el día de mañana iniciamos, esto forma parte de la política de la empresa Petro Perú para, digamos, establecer una alianza con las instituciones científicas, en este caso el Ingemet, que conocemos el trabajo detallado y minucioso del patrimonio paleontológico, que es en donde estamos concentrados ahorita. O sea, queremos invitarlos a todos, realmente va a ser una muestra bastante buena, hay una delegación de estudiantes que ya están confirmando. Es importante, es importante tocar el tema. Creemos en Petro Perú que tocar estos temas vinculados a lo que establece el origen de los hidrocarburos es una manera, digamos, de contribuir a la educación, a la formación de capacidades, a la promoción de la cultura en nuestro país. Y en eso estamos, y bueno, gracias por esta oportunidad, digamos, de difundir. Va mañana, a las 7 de la noche, estamos inaugurando, están todos invitados. ¿Y de qué hora? Mañana se inaugura, a las 7 de la noche. El horario de visita de la sala de arte es de lunes a viernes de 11 a 8 de la noche, de 11 de la mañana a 8 de la noche, y los sábados y domingos de 1 a 6 de la tarde. ¿Quieres invitar a los escolares también para que vengan acá? Porque esta muestra les va a transportar, digamos, a tiempos remotos sobre la vida, en la tierra y esta vez en nuestro territorio. Por supuesto, las exposiciones que realizamos en Petro Perú están vinculadas a formarse como un complemento de la educación, de la educación del colegio, de las universidades, de las investigaciones que se desarrollan en ellas. Y nada, estamos contentísimos de poder tocar por fin un tema que ha sido largamente relegado en la protección del patrimonio nacional y que tiene que ver básicamente con los orígenes de este territorio. Entonces, bueno, bienvenidos y están todos invitados a esta exposición. ¿Hasta el mes de noviembre? No, vamos a estar dos meses nada más. Así es. Ok. Gracias. Muy bien. Ahí está. Todos están invitados aquí en San Isidro, en la sede de Petro Perú. Así que el ingreso es gratuito. Así que ustedes pueden venir, los escolares, estudiantes, todos están invitados aquí a esta muestra denominada Fósil. Esta es la información. Jennifer. Muchísimas gracias, Mónica. Ahí está, pues, una presentación de restos fósiles en la Sala de Arte de Petro Perú, ahí en San Isidro. Interesantísima exposición. Maravillosa. 8 y 22 de la mañana.